Amigos, continuamos acá en C24 contándoles que The Business Year, la empresa internacional líder en la producción de publicaciones anuales sobre mercados emergentes, conversó con el presidente costarricense Carlos Alvarado sobre diversos temas, entre ellos el déficit fiscal en ese país. Desde el Centro Internacional de Noticias presentamos esta entrevista exclusiva que recientemente hiciera Oscar Crespo Madrid, director editorial para Costa Rica, al presidente de ese país, Carlos Alvarado. Presidente Alvarado, muchísimo gusto, un placer estar con usted hoy. Verdaderos gusto. La primera pregunta que yo quisiera hacerle a usted es que Costa Rica es un país que ha forjado una identidad muy particular a través de sus dos instrumentos principales que son el comercio y la diplomacia. Desde el acta de los nublados hasta la suiza centroamericana siempre se ha tratado de distinguir de la región. Entonces yo quisiera saber en su perspectiva cuál es el rol que juega Costa Rica en las dinámicas políticas, económicas y sociales de Centroamérica. Bueno, Costa Rica, mi visión es que debe jugar sus fortalezas. Costa Rica ha construido ya cerca de sus próximos a cumplir 200 años, ha construido unas fortalezas históricas, que es tanto las que mantienen un sano y vigoroso comercio, como una diplomacia que tiene un alcance, sobre todo en legitimidad, una legitimidad que tiene que ver con consistencia. Y eso es consistencia de sus fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? La institucionalidad democrática, la paz, el medio ambiente, los derechos humanos, la inclusión. Esos elementos reflejados en momentos históricos, en decisores históricas y en instituciones y en la idiosincrasia, son las que le dan fortaleza, no solo un discurso, sino una forma de ser y una acción. Y eso creemos que son los elementos que nosotros podemos compartir, podemos compartir, así como la abolición del ejército es un mensaje de paz, así como los sistemas de protección, parques nacionales y ecoturismo son una visión de una economía que crece, pero al mismo tiempo de la mano con el medio ambiente. Así como se ha demostrado la posibilidad de un país que es de renta media, pero que logra tener estándares altos, por ejemplo, comparativos en educación y salud. Esos son evidencias de que podemos avanzar como región. Hablando de las perspectivas de momentos históricos que los han marcado, un personaje importante a nivel regional, don Vinicius Cerezo, hoy secretario general del SICA, él ha hablado muchísimo de Costa Rica como una pieza fundamental en el avance de la agenda del SICA. Entonces yo quisiera saber, desde el punto de vista de su administración, cuáles son las principales prioridades para el avance de la integración centroamericana. Bueno, en materia de integración, creo que importante es el foro de diálogo permanente, sobre todo ahora porque tenemos una coyuntura compleja en varios temas, en los temas migratorios, como se ha visto, en temas de seguridad, las agendas de seguridad, principalmente con tráfico internacional de drogas u otros, incluso tráfico de personas, son agendas que afectan a la región y el trabajo conjunto es necesario. La economía, el comercio transfronterizo y que tengamos sistemas ágiles de conexión, también fitosanitarios y de otros, es importante. Y ciertamente el tema político, nosotros tenemos que partir que el bienestar de mis vecinos o nuestros vecinos es nuestro bienestar también. De ahí que la preocupación compartida por la salud democrática e institucional de todos los países tiene que ser algo que nos preocupe como sistema. Y creo que también el SICA tiene que servir como eso. Y por otra parte, mi visión del SICA es que cada vez más tiene que ser un, cada vez menos, tiene que ser un órgano de instancias, porque el SICA tiene muchas instancias, literalmente tiene cientos de instancias, y tiene que convertirse más en algo que transforme la experiencia de vida de los centroamericanos. En el contexto de organizaciones que mucha gente se está preguntando para qué existen, su administración recibe la candidatura más avanzada para entrar en la OECD. Una organización que significaría el establecimiento de políticas públicas estructural importantes. Entonces, un poco, ¿cómo espera usted avanzar o incluso si durante su administración usted cree que Costa Rica será el nuevo y último miembro de la OECD? La meta es que le duremos el ingreso a la OECD, es una aspiración para llegar a otros estándares de política pública y en general de medirnos con indicadores de lo que aspiramos, que es ser un país moderno, un país desarrollado para y por las personas, no como un fin en sí mismo, sino por el bienestar de las personas. Y sin perder nuestras características propias. Entonces, nosotros tenemos un desarrollo que es muy propio y el objetivo es, en mi mandato, que logremos ingresar a este foro tan importante. En materia de ingresar a foros importantes, organizaciones, había mucha expectativa internacional al respecto de, obviamente, la política comercial de un segundo gobierno de este partido. Había un elemento muy particular que se discutió y estuvo en las líneas del Pacto PIS-Alvarado, que es la Alianza Pacífica. Cuéntenos un poco cuáles son sus perspectivas de cara a qué significa la Alianza Pacífica para el gobierno de Costa Rica y existe realmente intención de entrar, cuál va a ser la política comercial hacia el área de Asia. En relación a la Alianza Pacífico, la posición es, sí, hay una disposición a su negociación, pero también hemos sido claros que es el sector de la agricultura lo que nosotros queremos que no sea sujeto de una mera adhesión a la Alianza Pacífica. Es decir, si fuésemos a avanzar ahí, sería con una negociación y lo que nosotros como país queremos es que nuestra agricultura tenga un buen tratamiento. ¿Y por qué? Porque Costa Rica, con los demás socios, con los que están en la Alianza, sería el de escala más pequeña en relación con Colombia, en relación con, que compite mucho directamente, con México, Perú y Chile, pero particularmente con los primeros tres. Somos el de escala más pequeño, pero a la vez tenemos una serie de estándares en materia de salarios mínimos, en materia de normas ambientales, en materia de seguridad social, que ciertamente tienen impactos en los costos de producción. Nosotros queremos ver eso, eso reflejado en el tipo de acuerdo en el que vamos a llegar, particularmente en el sector agropecuario. Creo que eso tiene que ser sujeto de la discusión, pero para nosotros ese tema es particularmente importante. Pero entendemos también la importancia que reviste la Alianza del Pacífico. Si usted pudiese decirnos de manera práctica, ¿cuáles son las prioridades de la administración Alvarado Quesada? La primera tiene que ver con la estabilidad económica. Costa Rica es un país que crece, un país que tiene una inflación estable, un país que tiene muchísimas oportunidades para la inversión y para crecer. También por su ubicación geográfica, por el talento humano, que viene a sumar mucho a la inversión, por la estabilidad de las instituciones, por el apego a la legalidad y la certeza jurídica. Pero para ello queremos fortalecer esa plataforma de desarrollo con una determinación clara de resolver los fundamentales y en este caso particularmente lo que es el déficit del gobierno. Y ahí hemos trabajado de lleno porque resolviendo eso, que es lo prioritario, podemos también profundizar en otros temas. Uno, particularmente la educación. Costa Rica, siendo un país de 5 millones de habitantes, tiene la capacidad de ser una de las sociedades más educadas, porque invertimos mucho en educación. Para eso estamos lanzando una alianza de bilingüismo. Queremos ser en un plazo un país bilingüe. También estamos lanzando una iniciativa para el Bicentenario, para el 2021, de tener a todos los centros educativos interconectados con banda ancha y con acceso a la economía y al conocimiento. Entonces la parte educativa y la forma de formación de nuestros ciudadanos para la vida y para el futuro es esencial. Bueno y Oscar, Crespo Madrid, director editorial para Costa Rica, que entrevistó al presidente de ese país, Carlos Alvarado, nos informó que viene una segunda parte de esta entrevista con el presidente de Costa Rica. Así que vamos a tener mucho más de esta producción con Alianza de Business Year, una red también de producción independiente que está tratando de impulsar lo que serían las actividades y también todo lo que tiene que ver con el análisis económico de la región centroamericana. Así que vamos a tener una segunda parte de esta entrevista exclusiva de Business Year a Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24.